Ricky El Santo, Edward Swagher de Pelado, Christian Music de Italia, Ricky Record, tu sabes que es lo que es, aquí estamos grabando un pequeño videito aquí para ver que es lo que es, estamos de Italia, de Especia, estamos aquí, tu sabes, buscando el euro, no se diga más, tu sabes, sin hacer mucho gusto. Dime a ver, hermanito, como tu ves la música del género urbano aquí en Italia, en los dominicanos, o sea, para 3 años atrás, ahora la veo súper bien, porque ahora el movimiento se está subiendo y ahora se está sintiendo más, el calor del rap dominicano aquí, una vaina bien, esperemos que ahora nos apoyemos todos para hacer una cosa más grande, porque si no, si no se apoya, no vamos para ningún lado, ya lo sabes. Ese es el flaco, ya haces uno con otro, porque somos de una familia, el apoyo, el apoyo, el truco para que el movimiento crezca, aprendanse eso, sin demas, si uno trabaja sin demas, llegamos al más allá, llégale. Ricky, dime de este grupo que está escuchado, Flavor City, RD, Revolución Dominicana, háblame de eso. Es una vaina bacana, es una vaina que va a venir con todos los power, es una vaina loca que va a romper con todo, yo creo, aunque nosotros vengamos duros con nuestros CDs, ya tu sabes. ¿Cómo se va a llamar el grupo? Ricky, el santo y el moficio lirical, a otro nivel, un CD que viene con 12 temas, ya hemos soltado dos temas de esos, pero ahora hay 10 de esos temas que van a romper con todo. Hay dembow, hay música romántica, hay merengue, hay bachata, ahí va a haber de todo. Mi gente, ya tiré el próximo variado, ya salió y el próximo sale la otra semana. Entran a la página rompiendomusic.com, página oficial de Cristian Music de Italia, ahí van a ver variado que se llama Tirándole al dembow, ¿me entiendes? Tú quedo ahí, que ahí ustedes van a buscar todo lo que ustedes quieran. Ricky, háblame de... De este chamaquito que tú oyes que está sonando, el macabro. Oh, el macabro está con todo, tiene una lírica durísima. Es un chamaquito que le llega, tiene letra y la calidad es una vaina bacana. El macabro es un chamaquito que está sonando en este momento, está sonando aquí. Y esperemos que pueda subir más con Dios por delante. Ya lo escuchamos un par de veces, tiene nuestro apoyo, cualquier vaina que cuente con nosotros. Ricky Records, Ricky el santo, Cristian Music, y aquí estamos con toda la vaina, ya tú sabes. Llegale. Hermanita, mime. Que lo queca, lo queca, lo queca. Controlando ahí, tú sabes, controlando en euros, no gusto, Ricky Records. Es un nuevo talento de la especie, que viene con un par de temas acabando. Viene un tema por ahí con él, se llama Váyanse a Diez. El video también viene por ahí, de Váyanse a Diez, el video de Quiero Conocerte. Rita Music, rompiendomusic.com. Vete a Diez, hermanito. Es un material que viene durísimo, ya tú sabes lo que es, rompiendomusic.com, la página que se va a quedar con todos los músicos. Oye, vete a Diez, para que te pueda pegar. Ya, ya, y para que te busques. Oye, lo echa para acá, que te voy a decir algo. Dale para acá, dale para acá. Oye, una cosa. Dale un cruzón cerca. Manito, no estamos en tiradera, estamos en busca de vestido, ¿me entiendes? La tiradera te la dejamos a ti, no nos estás tirando, porque es que no estamos en eso. Tú quieres buscar cámara con nosotros. Mentira. Con Christian Music tú no vas a buscar cámara, manito. Ni te voy a responder. No te voy a hacer el favor de responder, te oigo. Por nosotros no. Así que estás perdiendo tu tiempo. Por nosotros no, pero no va a llegar. Nosotros estamos a otro nivel y no nos va a llegar. Ya lo sabes. Christian Music en la casa, desde Italia, manito. La especie de Siri, donde se controla todo. Llega. Tú, rompiendomusic.com. Ya tú sabes que lo que es.